Música Música Camino es que por donde te tengo y todo, todo hay de vez No quiero nada de opuesto, ya no entiendo ni un boquete Ya no puedo sacar, ya no sé el tiempo que me cobra Si se apuesta con minutos, acudiendo cada susto y lleno a las otras puntitas Ya perdí mi voz No quiero nada de opuesto, ya no entiendo ni un boquete